Acámos de encima un poco el agua, agua que hoy es tema de esta boca es tuya, que tiene un importante protagonismo en lo que son las denuncias que presentaron muchísimos vecinos. No en sí mismo como recurso, sino qué pasa con el desagüe, qué pasa con cuando cae esta agua así copiosamente, más allá de que hay partes en nuestro país que se inundan y ya lo hemos estado mirando, qué pasa en la ciudad, qué pasa con esas calles que no están preparadas para que corra bien el agua, qué pasa con los desagües, qué pasa con las casas que todavía no están conectadas a la red de saneamiento. Este y otros temas es lo que nos convoca hoy a escuchar a los protagonistas de esta boca es tuya. Por acá vamos, director, mirá. Y cuando se tapa, entra el agua hasta la mitad de la piamba. Y es horrible, se nos llena todo. Y eso que tenemos, sanitaria. Empiezan a taparse, empieza a salir del agua, bueno, es más, las tapas están quebradas de la fuerza del agua por salir, me sale de la ducha, de water, se me tapa el baño. Entonces llega un momento que tengo, estoy rodeada por el agua y no sé por dónde la voy a tirar. Han venido ingenieros, han venido esto, venido el otro, pero solución real no hay. O sea, los médicos entraron caminando y me lo iban a trasladar y me lo trasladaron hasta la esquina, caminando con un paraguas arriba porque estaba lloviendo. Hace cinco años que están guichando para el saneamiento, no le dan corte. Los contenedores los ves pasar, de acá para allá, acá chocaron dos autos, acá dos autos flotando, pin, chocaron. Hemos levantado firmas, hemos presentado en la intendencia. Y hace diez años que lo estamos pidiendo. No sé, que vea la intendencia esto, uno no puede estar viviendo así. Siempre es llamar, 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 llamar y no tenemos solución. Nosotros lo que pedimos a los vecinos es que de una vez por todas nos den una respuesta y nos arreglen esta situación. Bueno, yo no sé si respuestas van a tener hoy, así como inmediatas y en concreto, pero por lo menos certeza de que el oído que tiene que escuchar va a estar escuchando. Porque hoy, y pido realmente que se valore su presencia, viene el director, está sentado aquí con nosotros, de la División Saneamiento de la Intendencia de Montevideo. Le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Alcina. Ingeniero, gracias por estar acá. Decíamos antes de empezar, no me peguen, soy Jordano. Porque claro, es obvio que venir en los días de esta boca es tuya. Venir, sobre todo cuando por ahí es la intendencia que debe dar respuestas. No siempre hemos logrado que haya alguien aquí sentado. O sea, que de veras, de corazón, muchísimas gracias. No se trata acá de dar palo para ningún lado. Se trata de plantear cuáles son las necesidades de ciertos lugares. Y por parte de vecinos, supongo yo, es una explicación. ¿Por qué pasan diez años y no pasa nada? ¿Por qué pasan tres pedidos o tres reclamos y no pasa nada? O tal vez está pasando y ellos no están enterados. La idea es acercar justamente en este programa las necesidades y los objetivos. Bueno, por ahí es tu problema. Por ahí te está pasando lo mismo que escuchaste en este tape de arranque. Por ahí te pasó alguna vez. O por ahí ni siquiera te imaginabas que podía haber problemas como estos. Vamos con el primer caso. Esto es lo que plantean los vecinos de Jacinto Vera. Mirá esto. Estamos Enrique Martínez y Juan Polié. El problema acá es que esto se inunda todo. Todo. Se viene un torrente de agua acá. Las únicas bocas tormentas que hay en el barrio son estas cuatro. Y todo esto se anega hasta esta altura. He tenido problemas. Incluso he tenido que hacer algo insólito. Bueno, me ha visto subir el otro tramo de escalera. Eso es para poder entrar a mi casa. El tema es que acá, si no haces algo así, el agua te vence la puerta. Ya me pasó a mí y yo tuve que hacer ese tipo de reformas. Un día vine, una inundación, la puerta abierta de par en par, todo desparramado, agua por todos lados. Y ahí perdés la mitad de las cosas que tenías. Y esto no es nuevo, es todo, es de muchos años. Mi nombre es Cintia, estoy desde el 2010 en este barrio. Nunca me avisaron de las inundaciones. Cuando llegué, nos estábamos mudando. Yo soy de Córdoba y estaba viajando. Y ese día se me inundó toda la casa con los pisos recién puestos. Y tuve una pérdida económica muy grande porque tuve que cambiar todos los pisos, los muebles. Yo tengo un tío que tiene una empresa de construcción y me diseñó una puerta que sí es hermética y no me pasa el agua. Los contenedores los ves pasar. De acá para allá. Acá chocaron dos autos. Acá dos autos flotando, pin, chocaron. El contenedor que está acá a la vuelta, yo estaba embarazada y con la inundación me quedó en la puerta de mi casa y yo no podía salir, no podía abrir la reja porque abre para afuera y no podía abrir porque estaba el contenedor en la puerta de mi casa. Reclamamos, hemos hecho condición, nos hemos reunido con distintos intendentes, todos han prometido hacer obras y ninguno. Nos dijeron que para el 2032. Nos levantamos y nos fuimos. Después para el 2027 y ahora para el 2013. Y la obra del 2013, que según está aprobado el préstamo del BID, no se ha empezado a hacer nada. No hay nada, porque aparte de acá lo único que pasa es un camión que da tanto a limpiar las bocas de tormenta, que son cuatro. Pero el trabajo que tiene que hacer de limpieza, del canalizado, de las cloacas del interior, nunca se ha hecho. Siempre es llamar, 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 llamar y no tenemos soluciones. Aníbal Ántola, gracias por acompañarnos. También nos acompaña Martín Imás, que es vecino del barrio Marcará, que va a plantear otro problema. Pero arrancando con lo que estábamos viendo, Aníbal. A ver, es como increíble. Que tengan que diseñar puertas especiales. Una hermética como en un submarino, que era el caso de la chica. La tuya no entiendo, subir escalera, bajar escalera, para entrar a tu casa. Es aeróbica la mía, es aeróbica. Me encanta que te lo tomes con humor, pero digo... Es que a esta altura de la vida te lo tomás con humor o te vas. ¿Hace cuánto que estás que no registré? Yo me mudé para ir en el año 95, hace 18 años. ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Nada. ¿Sabés lo que es nada? Sí, nada. Nada es nada. Pará, esperá. Porque viste que la chica decía, a mí, yo compré la casa, nadie me habló. Mal ahí, porque también está el tema de las inmobiliarias, de los propietarios. ¿A vos te habían advertido que pasaba eso? Sí, me habían advertido que de vez en cuando se inundaba. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. De un tiempo a esta parte, se ha inundado más seguido. Yo sabía, yo nunca la había visto. Me mudé, bueno, a lucharlo. Y bueno, se fueron dando las cosas así. Hicimos comisiones en el barrio. Hablamos con un intendente, con otro. Hicimos reuniones con Arana, una y dos veces. ¿Han ido hasta ahí? ¿Han visto con sus propios ojos lo que estamos viendo nosotros ahora? Yo te voy a explicar. ¿Ido hasta ahí? No. Fueron después de una inundación que yo saqué una foto que salió tapa de diario de una canoa. Al otro día había como 10 de la intendencia midiendo, haciendo cosas. Después nada más. Después nada más. Nada más. Ni siquiera te mandan un papelito diciendo, mire, que no tenemos soluciones. Un día X de esos que vos ves realmente en los contenedores. Hay días que yo no puedo salir a trabajar. Eso te iba a preguntar. No puede salir de tu casa. Bueno, yo todo día que iba a lentar, no pude ir a trabajar. Yo hace dos días que estoy con licencia, mi licencia, que supuestamente para disfrutar. Tengo que quedar para ver qué pasa. Yo tengo fotos en mi celular que no las quiero mostrar porque me dan vergüenza de cómo queda la casa adentro. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo hacemos? Y tenés que secar todo. ¿Viven chicos ahí también? Tengo dos hijos viviendo. Y ellos están en la parte de arriba. Generalmente no sufren las inundaciones porque están arriba y no se dan cuenta. En la última sí. Y es caótico. Pero sí, se te ha llevado mucha cosa. Mucha cosa material. Las cosas materiales vos repones, pero hay cosas que son recuerdos de familia, fotos, cosas. Además hay que tener gozo económico también de reponer y reponer, ¿no? Y te cansa. Llega un momento que cansa. Cansa el que vos te muevas, hables, trates de ver, de juntar gente, de juntar firmas. Que te den, que te digan, sí, en el 2001 se empieza una obra. Que se va a hacer esta otra cosa. Que van a hacer una cámara de contención bajo el liceo 26. Y no hacen nada. Cuando digo nada, es nada. Bien. Ingeniero, ¿ha estado usted por Jacinto Vera? He estado. ¿Ha visto, se ha topado con algún contenedor? ¿Iba por la zona o alguna de las inundaciones complejas? ¿Ha estado en ese momento? Lamentablemente, este, por un problema de producción, no llegó a tiempo, teníamos una animación para mostrar que la filmación de la canoa que muestra el señor. ¿De la obra que se va a hacer? La canoa por la calle es parte de ese documento. Ah, mirá. Tenía una aclaración. Ahora, esa foto la mandaste tú. Sí. Mirá, mirá, mirá qué éxito. Te quiero hacer una aclaración. Bueno, la zona nuestra no es cuando llueve siempre, es cuando caen unas bombas de agua. Claro, claro, claro. Ahí se provoca una riada que trae agua porque aparte de sin suelito, viene agua de otros barrios, de zonas más altas. Cuando se hizo Boulevard Artigas, no hicieron boca tormenta suficiente como para llevarse el agua de Boulevard Artigas. A mí me ha pasado que una vez hubo una rotura de un caño frente a la comercialidad 13, que queda en Boulevard Artigas, y desagua en mi boca tormenta, cinco cuadras. O sea que no hay desplazamiento de agua para otro lado que no sea para ese. Entonces todo el agua se concentra en esa zona. Empieza a crecer y son cinco minutos. En ocho minutos, tenés un metro veinte. No sacaste el agua, el auto, perdiste. Perdiste. O sea que donde te agarren la lluvia y tú no estés en tu casa. Y cuando estés en tu casa, a mí me pasó que yo estaba en un cumpleaños de mescao, empezó a llover en el centro y yo estaba, esto se inunda. Cuando llegué, llegué, la puerta abierta de par en par, agua está acá, la heladera que estaba acá, estaba allá, un mueble de roble así, en la otra punta, todo, perdés todo. Vamos a trasladarnos otra vez, por favor, a Jacinto Vera, director, ¿le parece? Y bueno, no menos de dos inundaciones por año. Lo peor de todo es que cuando se inunda la calle te causa el agua a una altura de un metro a la puerta. Pero se complica todo mucho más cuando se empiezan a tapar el soñamiento. Y tengo dos tapas de soñamiento dentro del living. Empiezan a taparse y empiezan a salir del agua. Bueno, es más, las tapas están quebradas de la fuerza del agua por salir. Me sale de la ducha, de water, se me tapa el baño. Entonces llega un momento que tengo, estoy rodeada por el agua y no sé por dónde la voy a tirar. Es espantoso porque ves que sus cosas se te estropean. He tirado muebles, he tirado de todo. Bueno, vecinos me cuentan que han tirado recuerdos, fotos, se te moja todo. Perdés mucho. A veces las cosas materiales no son tan importantes, pero tenés cosas que son recuerdos de tu familia. Yo tengo un varón de seis años, en ese entonces tenía un año. Ver que te caminan las cucarachas, porque las cucarachas empiezan a salir por las tapas de soñamiento y disparan por arriba de los, se te quedan arriba de los zócalos de las puertas, las ratas. Empiezan a salir las ratas y claro, los bichos disparan. Yo soy Soña y hace 47 años que vivo en el barrio. O sea, se inundó toda la vida. Porque por acá pasaba el arroyo Quitacaxones y cuando hicieron el soñamiento no pensaron nunca en cómo iba a aumentar Montevideo y no dan abasto, no da abasto. La materia que sale por los water, porque el agua no sale solamente por la que te entra de la calle, sale por los water, por los resumideros, por todos lados te sale agua dentro de la casa. Y después el barro que queda es un olor que no lo sacás por días, de días, de días, de días, de días, que no sacás el olor de dentro de la casa. Las precauciones que tomo son desencufar todo primero. Los muebles, como por ejemplo la mesa y cosas que me han quedado porque muchas he tirado. Trato de levantarlas. Pongo sacón puertas, pongo bastante nylon y cosas para que más o menos quede bien pegada y no me ingrese el agua. O sea, toda el agua, tanto de un bulevar como del otro, descarga en esta cuadra. Han venido ingenieros, han venido esto, han venido en otro, pero solución real no hay. No la vimos todavía. Me la dio la intendencia, me han dicho que había un proyecto pero que no había plata. Me he quejado porque el sañamiento, el impuesto a la puerta, la contribución inmobiliaria te lleva todos los meses. Una vergüenza, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. De cobrarnos el sañamiento cuando vivimos dos veces al año o más. bollando en la materia porque es la verdad. Nosotros lo que pedimos a los vecinos es que de una vez por todas nos den una respuesta y nos arreglen esta situación. A ver, ingeniero, me parece que estos vecinos están haciendo el planteo desde un lugar admirablemente respetuoso, porque uno escucha esos testimonios del agua que entra, del agua que sale, bueno, cómo tienen que vivir, lo que sale de la boca, de la tormenta, lo que sale de la rata, de los animales. Me parece que se están expresando delicadamente. Lo que sí necesitan, evidentemente, es una explicación. Usted decía que había traído sobre el pucho, entonces no pudimos utilizarlo ahora para mostrar. Pero bueno, cuéntenos. ¿Qué hay previsto? Acá se han dicho muchas cosas. Sí. El vecino aquí presente mencionó una situación de que el agua desde frente a la 13 va hacia la esquina de su casa, escurre. Otra vecina mencionaba que la rama de Bulevar Tigas baja y mencionó el arroyo Quitacalzones. Efectivamente es así. La naturaleza es muy testaruda. Por ahí pasaba el cauce del arroyo Quitacalzones, que fue entubado hace muchos años y por eso no lo vemos. Pero el escurrimiento se sigue dando hacia donde estaba el curso, ahora sustituido por un entubamiento. Ese entubamiento fue proyectado con cierto horizonte de previsión. Bueno, es obvio que la forma de ocupación del suelo en Montevideo ha cambiado. Cuando era niño, mis abuelos que vivían por ahí cerca, tenían jardines, tenían gallineros en el fondo de su casa. Esa casa ya no pertenece a la familia, pero actualmente lo que hay es hormigón y cerámica. Eso aumenta la impermeabilidad del suelo y aumenta el escurrimiento. Por otro lado, muchos hablamos del cambio climático. Es una realidad. Sabemos que las lluvias de importancia para el diseño de las infraestructuras de drenaje urbano son más frecuentes y son más intensas. Por eso hay un montón de razones. La infraestructura de saneamiento existente en la zona y en otras de Montevideo, la infraestructura de drenaje es insuficiente. Por lo tanto, la actual intendenta, Ana Olivera, al comienzo de su gestión, planteó el que se ampliara los objetivos del plan de saneamiento urbano, programa que se viene ejecutando con financiamiento del BID desde hace 30 años, y se incluyera la problemática de las inundaciones urbanas dentro de los objetivos del presto. Y así fue que a fines del 2011, diciembre del 2011, en el barrio Kruger, en el club Kruger, se firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar obras, entre otros puntos, en Jacinto Vera. ¿Ese dato la gente de Jacinto Vera lo tiene? ¿Sabe que por lo menos están adentro de un plan donde se va a hacer algo? Sí, estamos porque yo he participado junto con gente del barrio Kruger, en otras instancias de reclamo, que son los dos barrios más conflictivos en la zona. Bien. Entonces el planteo es ¿por qué demora tanto? ¿Ese es un poco lo que están planteando? Sí. ¿Por qué demora tanto y por qué no se han hecho alguna medida paliativa, por lo menos? A ver. Porque entre las posibles mejoras que se podrían hacer ahí en el barrio, que fueron planteadas, es que se iba a hacer una pileta de contención de agua debajo del Liceo 26, donde está la cancha del Colombo. Eso sería una medida paliativa. Eso ya está en uso en Argentina, bajo la cancha de la paternal. O sea, ¿por qué no medidas paliativas y por qué demora tanto? Porque yo no soy ingeniero, pero yo supongo que cualquier cosa que transporte agua y lleve mugre, se junta en sedimentos. La red cloacal de la zona de Jacinto Vera nunca se limpió. Yo me acuerdo cuando limpiaron la red cloacal acá en Cerro Largo y La Paz y sacaron montañas de mugre, montañas y montañas de mugre. Y esa mugre te ocupa un lugar que podía ser ocupado por agua desplazándose. Entonces yo quiero saber algo. Yo voy a decir, no lo puedo hacer porque no existe la manera de hacerlo, pero sí. A ver, tal vez las dos preguntas concretas son, ¿por qué se demora tanto y por qué no se ha tomado alguna medida paliativa? En primer lugar, el préstamo se firmó en diciembre, se comenzaron a hacer los proyectos y las obras se licitaron el 20 de agosto pasado. Así que se están por adjudicar y no digo que mañana, pero hacia fin de año van a estar comenzando esas obras. Bien. ¿Obras de esa dimensión más o menos llevarían cuánto tiempo? Medidas paliativas no son medidas paliativas. En este programa de obras estamos encarando una solución novedosa para Montevideo que es el uso de tanques de amortiguación. Hasta ahora lo que usábamos es el refuerzo de los colectores principales, pero eso es caro, pero más que caro causa muchos impactos. El arroyo quizá calzones, aguas abajo boulevard seguidas por la calle Consulado, son calles angostas, hacer colectores de grandes dimensiones que habría que llevarlos hasta el miguelete y gran extensión, son obras complejas. Entonces optamos por tanques de amortiguación, no como solución paliativa, sino como solución definitiva. Va uno donde está junto al Liceo 26 y va otro en Quijote y Yaguari, para el correspondiente al Quijote y Calzón. Y después van tres más correspondientes a la cuenca de arroyo seco. Bien. En un ratito venimos de vuelta a Jacinto Vera y a seguir tratando de analizar qué posibilidades hay, cómo viven hasta el momento, hasta qué punto se puede pretender mejorar una expectativa de calidad de vida una vez que estas obras estén realizadas. Vamos a cambiar de barrio mientras tanto, vamos a Maracaná, a ver qué pasa allí. El problema básico es la calle, como verán acá, una ambulancia no te entra, no te entra un taxi, digo, solución para salir en un coche, en algo, hay más niños chicos acá y no hay solución ninguna. Ya acá abajo que tiene la niña, uno de los niños que sufre de asma, se ataca, ya ha pasado varias veces que han llegado los médicos, han llegado allá a una cuadra y media, más de ahí no entra. O sea, los médicos entraron caminando y me lo iban a trasladar y está, y me lo trasladaron hasta la esquina, caminando, con un paraguas arriba porque estaba lloviendo. Acá no te entra nada, acá estamos aislados. Trato de esquivar el barro, si puedo esquivarlo, lo esquivo, que por el pasto, pero sí hay muchas motos y las motos pasan por donde uno tiene la solución de pasar y ya no te quedás empapá de barro. Hasta las cunetas, el barro, donde pasen autos es peor. Te dicen, vamos a analizarlo, vamos a verlo, vamos a estudiarlo, pero vos ves que son 20 familias en comparación con otros barrios, capaz de son más. Mirá, solamente que se dé un balastro, se ponga balastro, y una camadita de bitumen o más como para que el balastro no se barra en la lluvia. Hicimos reclamos, hicimos pedidos, hicimos montones por el agua, por la calle, fuimos en el 18, pedimos inclusive balastro para tirar acá porque para salir un poco del barro, ¿no? Lo que nos queda es tratar de comprar entre nosotros el balastro y entrar a rellenar entre nosotros y hacer una especie de callecita a nosotros porque si esperás algo por la intendencia no te va a dar ninguna mano. Y una solución, la calle, que hagan algo, no sé, que vea la intendencia, esto, uno no puede estar viviendo así. Martín, gracias por estar aquí. ¿Cómo podrías vos expresar o contar, tenés aquí al ingeniero enfrente, en estos términos bien civilizados y diplomáticos que se están usando en el programa de hoy, qué es lo que están precisando, cuál es la urgencia? La urgencia de nosotros hoy por hoy es que nos salga la calle. Tenemos un gran problema en Maracaná que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, que la zona donde vivimos nosotros queda, como yo dije ahí, aislada. Tenemos hasta cierto punto del barrio que se denomina otra cosa, otro barrio. Yo doy, para explicarte, de una calle para otra, así, cambia totalmente. Acá hay bitumina, acá hay pedregullo. Acá ponen bolquetas, para acá no ponen bolquetas. Acá llega el recolector, acá llega el recolector y para acá no llega el recolector. Como que el mundo terminó ahí, lo que viene después. Exactamente, el barrio terminó ahí, pero el barrio no termina ahí, el barrio sigue hacia abajo. La gente de los cedros se le dio una carta a la intendencia con muchas firmas y dijeron que sí, que estaba aprobado, no sé para qué año, pero que estaba aprobado hasta acá, a la calle. Hasta la parte donde yo no vivo, como quien dice, ¿no? Donde de ahí para abajo debe haber unas mil familias, porque Maracaná es inmenso. Y nosotros. No nos llega el recolector, no nos llega ambulancia, no nos llega taxi. Policía, hay que llamarla también a duras penas. No tenemos condición para que la gente entre, ni nosotros que vivimos ahí. Lo que viste la cámara ahora fue algo menor, porque en realidad ya estaba medio seco el barrio. Pero en realidad no se puede salir de ahí adentro. Fuimos a Sazonal 18, hicimos una queja. Dijeron que Balastro no, que Balastro no se podía echar en ningún lado. ¿Por qué no? ¿Qué explicación dieron? Simplemente no. Balastro no. Y de buena fuente conocimos a una mujer que se hizo echar Balastro en la calle de ella. Pero ella tomó una medida más drástica, que nosotros no la vamos a tomar. ¿Se puede saber qué medida drástica tomó? Le prendió fuego la puerta del presidente que ponió el 18. Bueno, me alegro que no tomen esa decisión ustedes. Y así le colocaron el Balastro para toda la calle de ella. Pará, 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 pará. No. Primero le prendió fuego y después le pusieron el Balastro. Insiste igual, no me parece una buena decisión. No, 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 lógicamente nosotros no lo vamos a hacer eso. Sí. Tampoco. Ingeniero, a ver, yo entiendo que su situación en este momento es sumamente difícil. No, en este caso es lo más fácil, porque lo que está planteando no es un problema de saneamiento. Está reclamando un problema de calle y por la falta de calle no puede entrar el recolector. Este, así que... Pero, ¿por qué la Intendencia tiene así tan mala fama? Porque habrá escuchado a los vecinos decir, uno llama a la Intendencia y no dan bolilla, uno llama... No, sea división que sea, ¿no? En definitiva, el impuesto uno lo paga y después cuando necesita alguna obra o algo, pasan cosas como estas, ¿no? Para muchas personas. ¿Qué respuesta hay para eso? Yo no voy a responder, cada uno tiene su opinión. Tenemos una idea muy paternalista del Estado y en este caso sé que el PI que depende de la Oficina del Poder Ejecutivo está actuando en los barrios maracanes, no la Intendencia. Pero, ¿qué tiene de pater... a ver, ¿qué quiere decir con visión paternalista? Los padres en realidad tienen que ser justos con todos los hijos, con los hijos que viven en un lugar y con otros. No, que tenemos una tendencia a reclamarle a la Intendencia muchas cosas que a veces no son responsabilidad de la Intendencia. Los dos casos son creo que diferentes. No, y hay muchísimos casos más que vamos a estar abordando hoy. El caso de ellos, que me parece clarísimo, es un caso donde se pagan impuestos... De Jacinto Vera, decís. De Jacinto Vera, donde se pagan impuestos, donde se paga la contribución, etcétera, etcétera, y se han dilatado las soluciones. Perdón. Yo creo que efectivamente hay que hacer un mea culpa, porque de verdad la vida pasa y la gente vive lo cotidiano. Es decir, no podés volver atrás, no podés volver a vivir lo que ya viviste, ¿no? Es decir, si hace 12 años o no sé cuántos años es desde que estás... 17 años. 17, bueno. Imagínate, si en 18 años no has logrado, yo creo que merece la pena, es una crítica dura. O sea, el otro caso que plantea Maracaná, que tiene toda la justicia de que mañana esa situación se regularice, está ya en el plano de los asentamientos. Todos sabemos que los asentamientos tienen una serie de irregularidades y que generan una serie de problemas. Y yo voy a hacer una observación que me parece que es bueno conocerla. Hay un plan de la Agencia Nacional de Vivienda que me parece interesantísimo, porque muchos de nosotros, si recorremos la ciudad, vamos a ver que hay zonas absolutamente abandonadas, casas abandonadas, lugares que están en donde efectivamente hay saneamiento puesto, que hay servicios cercanos, hay calle, hay ómnibus que pasan por la puerta, y están abandonadas. Entonces hay un plan de reciclaje de esas viviendas, que sería mucho mejor que la gente se ubicara en esos lugares, que están cerrados hoy por hoy y se reciclara en esos lugares, que de pronto la gente se vuelva a acomodar en lugares que están muy lejanos de los servicios, porque no se pueden hacer servicios indefinidamente estirando la ciudad a lo largo. Es absolutamente caro y costoso para una ciudad. Y tampoco está bueno para la gente que vive, porque están muy alejados muchas veces de los centros. ¿Es así o no? De los centros de trabajo. Yo creo que también deben tener sus razones de por qué están viviendo allí. Y porque ha habido yo creo que también una demora en tomar iniciativas en esa dirección, porque ¿cuántas casas conocemos nosotros que están en pleno? Ahora, por ejemplo, el barrio Góez, ¿no? Con el mercado agrícola, se ha remodelado, se ha crecido y la gente ha empezado a recuperar esa zona. Pero esa zona estaba depreciada totalmente. Ahora, ir a comprar una casa de esas que está deteriorada y cerrada, debe costar un dineral, pero fíjense que es un barrio que está a 10 cuadras del centro de Montevideo. Uno va caminando por la avenida del Libertador y llegás a la plaza del Entrevero, creo que ni 10 cuadras, mirá lo que te digo. Pero a ver, no creo que todo el mundo sepa esto, lo que tú estás planteando, Selva. No creo que sea una información tan sencilla de acceso a cualquiera. Lo que digo, es una observación, pero como esto es un programa de reflexión, yo hago la reflexión en voz alta. A mí me parece que hay medidas que se podrían haber tomado mucho antes. y que esas medidas a veces conllevan a que usemos los espacios de la ciudad que tenemos efectivamente y que están absolutamente abandonados y son espacios de la ciudad cercanos a todos los servicios. Pero si yo vivo en un lugar donde tengo la familia montada, la vida, mi vida social, mi vida laboral, y me pasa que estoy separada por una calle del mundo... Pero lo que pasa es que las redes de saneamiento tienen... Vamos a abrir el juego, ¿les parece? Me encanta el Arroyo Quitacalzones, porque el bausá se inundaba y era el Arroyo Quitacalzones. Así que se lleva todas las culpas de una punta hacia la otra. Me encanta, me encanta, me encanta el Arroyo Quitacalzones. Perdóneme, ingeniero, ya sé dónde desembocaba, pero me encanta. Cerquita el bausá. Me encanta porque un edificio estupendo, que el agua mana, o sea, no importa. Yo creo que se mueven edificios enteros, se hacen torres de cientos de... Me parece que a esta altura nosotros no podemos decir... No poder dominar un arroyito. El Arroyo Quitacalzones, que hace 50 años que lo entubaron. Punto número uno. Punto número dos. A mí me parece que hay que ser razonable y hacer una autocrítica. No cuesta nada reconocer que hay cosas que no se han hecho y que no se han hecho bien. Y que en consecuencia tenemos que devolverle al vecino, de alguna manera, una respuesta. Una de las respuestas, la primera que yo devolvería es no decir yo no tengo nada que ver con esto porque mi responsabilidad llega hasta acá, después esto le corresponde a la otra área, esto le corresponde a la otra área y la gente queda en el medio. Se lo digo con total honestidad y mirándolo a los ojos. Me parece que no es así que se resuelven las cosas porque las cosas se resuelven con buena voluntad. Somos un pueblo muy pacífico. Eso de que llame la atención, que se prenda a fuego la puerta, yo me alegro profundamente, que todavía no llame la atención. Ahora, la gente llega un momento que se aburre. Somos muy pacíficos, muy comprensivos y no abusemos de esa condición. Y la otra cosa del tema, es lo último que voy a decir, el tema de la extensión de la ciudad. Yo reconozco, sí, que hay viviendas que están abandonadas, pero en la Constitución, que yo sepa, no se modificó. El derecho de propiedad existe, en consecuencia, o modificamos la Constitución. Perdóname, sí, yo la sé. Y sé muy bien las políticas de la Agencia Nacional de Vivienda, que tener unos ingresos muy importantes para poder acceder a los préstamos blandos. Pero para una persona de esa condición, por ejemplo, de las personas que viven en el asentamiento, un ingreso de 30 o 35 mil pesos es mucho dinero. Entonces, creo que hay que hacer autocrítica, bajar la pelota al piso, no interpretarlo, siempre digo lo mismo, no interpretarlo políticamente. Fue una década de mucho dinero ingresado al Estado, y en consecuencia, pretendíamos por lo menos que quedaran obras básicas de infraestructura. Yo acabo de escuchar a Ricardo Darín en Verano Perfecto. ¿A quién? A Ricardo Darín, lo comentábamos con Martín, que dijo una cosa muy interesante que habría que escucharla otra vez. ¿Qué dijo? A ver... ¿Por qué a usted no le interesa ir a Hollywood? ¿Por qué a usted no le interesa trabajar, ganar millones de dólares? Yo me baño dos veces por día con agua caliente. Soy un privilegiado. Entonces, yo creo que tenemos que ubicarnos en esas realidades. Y acá también hay barrios de clase trabajadora y clase media, que no son asentamientos, como es Jacinto Vera, o en el pleno Prado, donde se está destruyendo un edificio que nunca vamos a poder reconstruir, como es el liceo Bausa, porque cualquier porquería que hacen ahora cuesta un millón y medio de dólares, hacer ese liceo debe costar 10. Si alguien lo hace, y vive inundado. ¿Me permite un paréntesis? Si hay algo que hace ruido, es cuando uno escucha, por ejemplo, a una de las vecinas que hablaba desde Jacinto Vera, que uno piensa que son montevideanos que están pagando sus impuestos y que están viviendo con estas características. Y nadie se apiada a la hora de ir a cobrar. Ni siquiera se los financian. No sé. Usted habla del Estado paternalista. ¿Qué sé yo? No sé, me parece que es discutible. ¿Qué pensamos por aquí? El saneamiento, inclusive, decían como algo medio ilógico, ¿no? En Argentina pasaba que las últimas inundaciones que hubo, los diferentes, allá no son municipios, son más gubernamentales, ahí está, en cada provincia, se les devolvía de alguna forma un fondo que era para estos casos, para que la gente pudiera recuperar las cosas que perdían. Después de la inundación. Exactamente. ¿Qué digo? Son medidas paliativas, como decía él, pero que en 17 años nadie haya pensado una medida paliativa o de resolución final, es ilógico, ¿no? Mirá, nos acompaña también una vecina de Jacinto Vera. Le digo que él hace 18 años que vive y yo hace 47 años que vive. Bueno, peor aún. Casa por medio de él y he perdido más de una vez todo lo de mi casa. Ahí está. Y después lo otro que tenía que ver, perdonadme, pero para pasarle un pequeño visito a Selva, no es tan fácil las políticas de la agencia, viendo al Ministerio de Vivienda. Nosotros hemos tenido varios policías que viven en barrios como los que hablabas tú ya antes y no hemos podido sacarlos de allí, inclusive teniendo situaciones realmente complejas. ¿Por qué? Porque no hay alternativas, no es tan fácil, tiene que tener como decía, ciertos ingresos, no hay cupos disponibles, hay listas de esperas infinitas, no es así como la accesibilidad que pinta que hay, no hay. ¿Podemos movernos, director, cambiar de barrio? Irnos a Lezica, por favor. A ver. A ver. A ver. Mi nombre es Eliana Rita D'Aguerre, hace ocho años que yo vivo acá, estamos con el problema del saneamiento, que nos inunda cada vez que llueve, se ha perdido la mitad de los muebles de mi casa, se inunda todo, 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 no nos deja la intendencia hacer la canaleta al costado para que no entre el agua. Tengo papeles todos hechos por la intendencia, hace cinco años que estoy luchando para el saneamiento, no le dan corte, ya no tenemos derecho a nada. Y bueno, tengo todo firmado, todo hecho, fotocopia de todo, tengo un hijo de mano psiquiatra para el sistema del agua, y bueno, ahí estamos, llorando entre todos los vecinos a ver que llueve, se los inunda todo. Bueno, ahí no entra el agua porque tenemos el pozo negro que cada tres meses hay que limpiarlo. Y nos da, nos da bronca en una palabra porque está hasta el íster, el íster que es una cuadra más, tenemos la sanitaria y nosotros no la tenemos. Y hemos ido al municipio, nos han dicho que sí, que la van a, en el 2005 nos dijeron, en el 2004 que en el 2005 y hasta ahora nada. Y cuando se tapa, en mi casa no entra porque está más alta, pero en casas bajas como esta señora, entra el agua hasta la mitad de la piamba. Se me ha inundado, por ejemplo, que se me llegó a tapar hasta la mitad de la lavarropa, cuando hay mucha agua. Si yo tengo el desagüe para casar al vecino, que será el íster, pero no alcanzan los desagües. Hemos levantado firmas, hemos presentado en la intendencia, nada. La última noticia que tuvimos, que era en el año 14, que sí, no hay un íster. No sé. Bien, ahora tengo entendido que es ley, que es obligatoria la conexión al saneamiento. Lilian de Lesica está con nosotros, sí. No lo hacen, por media cuadra no lo hacen. Yo soy de ocho años que vivo ahí, cinco años que estoy peleándola. Tengo un terreno de al lado que pusieron un caño grande, se me viene todo el agua, y he cambiado tres veces los muebles de mi casa, he perdido la mitad de las cosas. Perdón, ¿se te viene el agua del vecino para tu casa? El terreno de al lado, y esa agua limpita, del terreno de al lado, como de ese enfrente así, y al lado de acá nos viene el agua de la materia. Yo tengo infección renal, tengo que hacerme otro estudio, hace 15 días con fiebre y vómito, y todo debido al agua que servemos. Tengo un chiquito de 12 años, hace 10 años perdí mi hijo mayor a la playa, cada vez que se inunda pide que lo ponga alto, lo esplacaré alto, porque no quiere morir ahogado. Y hay que vivirla, porque de noche te acostás, yo no duermo en toda la noche, yo terminé de sacar agua, ahora me sigue el agua hasta el viernes, hasta el viernes sigo sacando agua en mi casa. ¿Hace cuánto que viviste esto? Hace 8 años que vivo ahí, mi verdadero padre me dio para vivir, como no llevo el apellido de él, lamentablemente la mujer no me quedaron los títulos, y yo lamentablemente vivo y de agregado, porque no puedo pagar un alquiler. Tengo un esposo que tiene problemas de sinintisáquio de los nervios, cada vez que se ataca todo tres días, internado, todo dos meses en la cama postrado, con 42 años que tiene. O sea, tu realidad no te permite salir de ahí. La intendencia, tengo todo esto acá, luchándola, no me dejan hacer las canaletas en el costado, que si se hace una canaleta como pedimos, se lo termina el sistema del agua, y a su vez no se lo desborda a los pozos de los vecinos, porque a mí no se me desborda mi pozo, pero me viene en la materia de los otros pozos. Yo no puedo entrar ni a la cocina, ni al baño, ni al comedor, ni al cuarto de mi hijo, en un cuarto que puedo entrar es mi cuarto, y tengo que hacer todo ahí. Y con todo respeto tenemos que hacer la necesidad en un balde, como el tiempo de cuando éramos chicos, porque no se podía ir al baño, porque el baño, el baño, hasta las ratas lo han salido por el baño. Y cuando se lleva todo eso, tienen que lavar todo con hipoclorito, las ratas que andan dentro de la casa, y todo así. Y tengo expediente. Tenemos que hacer una pausa, ¿les parece? Enseguida regresamos. Karen, te saludo, hacemos la pregunta para todos, y ya volvemos con más vecinos de Lezica, por supuesto con el ingeniero y con el panel. Karen. Buenas tardes para todos. ¿Estás conforme con el saneamiento de tu barrio? Esa es la pregunta, para que empieces la votación a partir de este momento, enviando tu SMS al 1212. Pone Boca 1, si estás conforme, y Boca 2, si no lo estás, también podés enviarnos tus comentarios o quejas. Esta boca es mía, arroba tele12.com es nuestro mail, arroba esta boca es mía 12 el Twitter, y esta boca es mía 12 el Facebook. Ya venimos, ¿eh? En el programa de hoy estamos escuchando testimonios realmente muy fuertes, de personas que están viviendo en condiciones realmente muy complicadas, algunas que exceden a lo que es la competencia de saneamiento, concretamente, que exceden la competencia del ingeniero encargado de la dirección de saneamiento de la intendencia, como es el caso de Maracaná, que ahí va a haber que tomar otras medidas, ¿no? Otros sí, efectivamente son competencia, en algunos casos ya ha explicado el ingeniero de la intendencia que nos acompaña, que hay planes concretos, que está la financiación, que es cuestión de que empiecen. En otros casos, bueno, justamente el ingeniero vino con técnicos que están tomando nota de algunos reclamos. En concreto, de lo que estaba contando Lilian, ¿no? Hace un ratito nada más, de lo que pasaba en Lezica. También nos acompaña otro vecino de Lezica, a ver. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Yo tengo acá un expediente que se inició en el año 2002. El expediente, a la fecha, ya lleva más de 10 años. Lo único que nos han dicho es que no nos pueden conectar al colector de Lister, por lo que han oído en las versiones de que si la presión de nuestra parte iría hacia la parte de abajo de Villa Colón, saldría el agua por los water de todas las casas que ya tienen colector. Entonces que esto se formaría una nueva cuenca. La nueva cuenca está demorada hace 11 años. Yo personalmente he ido al sexto piso, he hablado con los diferentes directores como el director Lazo, que me lo tuvo durante toda la administración de Erlich, sin moverlo. Ahora lo único que me han dicho es que está archivado y no nos dan soluciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros lo único que estamos pidiendo es, como usted lo está planteando acá, el saneamiento y la mejora de la salubridad en todo Montevideo. Entonces, nosotros pagamos nuestros impuestos, nuestra contribución y patente, las cuales si nos demoramos tiene un costo de que nos encajan multas, no nos podemos atrasar. Nosotros hace más de 11 años que estamos pidiendo eso. El barrio está fundado de 1958, no de hace 11 años. ¿Cómo puede ser ingeniero que no se le pueda conectar el saneamiento? El saneamiento puede estar a 20 metros, pero si la topografía no favorece y pertenece a otra cuenca, no va a poder sanearse esa calle hasta que la cuenca a la que pertenece sea encarado el saneamiento en forma global. Este es un caso que tiene el saneamiento muy cerca, tienen colectores muy cerca, pero las pendientes no son favorables. Si hubiera que pensar en... A ver, yo entiendo que debe haber casos en los que uno peca de, a ver, de perezoso, de negligente, que no averigua lo que tiene que averiguar antes de mudarse a un lugar, antes de comprar una propiedad. Pero hay otros casos en que me parece que quien peca no es justamente la persona que termina adquiriendo un inmueble o una propiedad o un rinconcito de tierra, sino más bien pareciera que están todos tratando de que no se dé cuenta esa persona, que compre, que muerda el anzuelo y que después arregle como pueda. Es horrible, pero pareciera a veces así cuando uno escucha estos testimonios. ¿Dónde está el responsable final? Hay mensajes, mire, yo lo traería para acá, le pondría su asiento acá en la computadora, para que vean la cantidad de quejas que hay, que tienen todas que ver, la mayoría, algunas se escapan, ¿no? Pero la mayoría tienen que ver con saneamiento y la mayoría tienen que ver con historias como esas. A ver, la Intendencia sabía que esta zona pasaba esto y permitió que se realizara la compra-venta o permitió... Es decir, nadie supervisa, nadie se hace responsable, pero después llega la factura, después llega el impuesto. Y esas son las cosas que irritan por ahí, que hacen el principal ruido, ¿no? No sé, ¿qué me puede decir sobre eso? Lo que le puedo decir es que Montevideo es una ciudad con muy buen índice de cobertura. No parece por todas esas que... Las redes tienen el 91% de las viviendas con saneamiento por su puerta. Queda un 9%. ¿Están todos viendo el programa? ¿Están todos acá en mi computadora? No es consuelo. A nivel latinoamericano nos queda muy poco comparado con lo que le queda a nuestros vecinos. Y tenemos como objetivo llegar a la cobertura universal. Lamentablemente no podemos dar respuesta inmediata. Nosotros tenemos planes... Pero, a ver, inmediato acá. Vamos encarando las obras... Yo escucho quejajes de que llevan 10 años, expedientes que empiezan en el 2002. Nadie está pidiendo algo inmediato, pero 10 años es como un poco mucho, ¿o no? Cada plan de saneamiento, el plan de saneamiento urbano 3 llevó 10 años la ejecución. Ahora estamos ejecutando la cuarta etapa, va a llevar hasta el 2015, 2016, 2017, empezaremos la siguiente etapa. Lamentablemente estos programas que implican grandes inversiones tienen plazos que, seguro, para las expectativas y la ansiedad de la gente son demasiado largos. Pero nosotros queremos a la brevedad posible llegar a la cobertura universal. A algunos lugares no vamos a poder dar respuesta mañana. Martín, ¿querías decir algo? Ah, perdón, Martín, perdón, perdón. Me das un momentito con el invitado, Martín, sí. Gracias. Ingeniero, ¿hay algo ya pronosticado de esto que estás contando para Maracaná? No, en el caso de Maracaná ya expliqué... No es saneamiento. Es que escapa tu realidad de lo que hubiste hablado. Estamos hablando de lo que... Yo quería hacer una aclaración para que no se me interprete un poquito por lo que dijo acá la doctora. En el caso de Quita Calzones, lo que expresé no fue una justificación, sino simplemente intenté explicar que la naturaleza es muy testaruda. Y las aguas, por más que no querramos, siguen escurriendo hacia donde la topografía del lugar... Suerte de la inteligencia, el ser humano la ha podido dominar. Desde las primeras civilizaciones. La ha podido dominar hasta ciertos límites. De Zopotamia, arrancamos ahí en Egipto. Pero termina ganando. No, depende de la gestión. A la larga termina ganando la naturaleza. Con esto no quise justificar el problema de los vecinos de Jacinto Vera, que es lamentable. Lo que quise decir simplemente cuál es el origen. Y como es lamentable, lo reconocemos y se ha ampliado los objetivos de los programas que tenemos para tratar de la brevedad posible de resolverlo. En el caso de Maracaná, yo lo que quise expresar es que sañamiento solo de por sí no puede dar el puntapié inicial. Que ahí es una realidad mucho más compleja, que requiere intervención de muchos actores. Y quien está interviniendo es el PI, sañamiento solo, aisladamente de por sí, no puede ir y encontrar una solución. Porque no es un problema de hacer un colector. Es un problema que trasciende eso. En el caso de los otros vecinos... El sañamiento es solo sañamiento, ¿verdad? Porque si yo estamos hablando de sañamiento, estoy hablando de una calle. No entendí la parte que me querés decir ahí. Sí, sí, sañamiento no es un problema de ir a hacer un colector para las aguas hervidas. Yo digo que hay un problema de urbanización de la zona, de ejecución de calles. Seguramente muchos aspectos más como atiende el PI. Hasta civil y la ruta llega al sañamiento. Sí, efectivamente, se ha hecho recientemente. Exactamente, por eso te digo... Soy vecina de Colón, mirá lo que le pasa a ella. Soy vecina de Colón, me pasa lo mismo que a muchachos de Maracaná, que a vos Martín. A mi calle no llega el pavimento, ni las bolquetas de la basura. Ah, pero tengo un corredor garzón que está bárbaro. Bueno, y sigue con un montón de ironías, ¿no? Martín, vos querías decir algo. No, que me parece un poco... Quiero usar la palabra adecuada, pero es un poco soberbio hablar de la ansiedad de la gente cuando son las necesidades de la gente. Ellos no están ansiosos, están necesitados de una solución. Y de verdad, por eso me estaba muy interesado en saber, por ejemplo, lo que explicabas para... Bueno, para el problema, más que nada, que para mí está clarísimo separar las aguas y decir esto no es un problema de saneamiento y tal. Pero cuando es un problema de saneamiento, que decís que hay un presupuesto aprobado, que se está licitando, ¿cuándo va a estar esa solución? Porque desde que empezamos no he escuchado una fecha concreta de decirle, señor, mañana tienen la puerta o dentro de cuatro años o dentro de cinco, o no tengo idea cuándo va a suceder. A ver, Aníbal, te quiere contestar Aníbal. Eso nos pasa a nosotros. Claro, se refiere a ustedes en realidad. No, 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 sí, ya lo sé, pero eso nos pasa a nosotros. A los que vivimos en Casinto de Obedera esperamos una solución. Pero hacemos reuniones. Después te llegan los impuestos, te llega todo. El Estado paternalista no existe. Porque yo fui a refinanciar mil dólares de impuestos de saneamiento. Entonces paternalista no es, yo pago. Entonces si yo pago, quiero un servicio. Y no te mandan, ni siquiera, mire, el problema de ustedes se está por solucionar, estamos tratando, nada te avisan. Vos si no vas a averiguar, nadie te dice nada. Ceci. Muchas cosas para decir. Está buenísima la idea de esta instancia de programa, pero a la vez me genera algo bien feo. Porque de verdad, que si cada vez que hemos hecho este programa, hasta más rabia me da, más rabia me da que vayan personas y solucionen a partir de hoy el programa. Se lo merecen. Pero no tendrían que haber llegado acá para eso. Hablaban recién en la tanda si las autoridades deberían o no deberían venir. Por supuesto, es su elección. Para mí sí, porque tienen un cargo público. De repente, las autoridades tendrían que estar más accesibles a las personas. Porque entonces ahora, como hay un rostro humano, hay una persona, hay un papel, es tan iba que tiene un gran carisma para relatar las cosas. Entonces, no lo digo por ti en general, es para plantear la ironía de que tenga que existir este espacio, porque ya lo dicen los ideólogos y los filósofos, la clase política del futuro son los consumidores. Ya las ideologías lo dicen los filósofos, no existen prácticamente. Ya la gente se va a manejar por el tema del consumo. Entonces, hablando de la uruguayez, ojalá que los chicos jóvenes no recurran a esa frase, che, ¿conocés a alguien? Porque... Sí, para ir al programa de esta boca mía, para poder hacer la denuncia, para que me vengan a arreglar el problema. No, porque no es real la situación para todos. No es real. Porque se llama a una persona conocida de alguien, que es justo en cualquier partido, o una persona pública, que los puede dejar pegados. Es bien triste, le digo lo que pasa. Digo, para analizarlo en general, porque quiero decir que aparte esto, esto que les pasa a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, es de cerebrante. No hay derecho, no hay derecho. Porque no es solo que, bueno, se inundó de pececitos de colores, es reconstruir su vida, perder los recuerdos, tener que convivir con todo lo que la gente todos los días esmera para limpiar. ¿Por qué esa falta de decoro? ¿Para Aníbal? ¿Para Martín? ¿Para cualquier persona? No puede pasar. No puede pasar. Y no puede pasar que para que no les pase tengan que venir acá. No sé si corresponde, dice Ana María, pero el problema que tienen en Casinto Veras es exactamente igual al de esta esquina. Bolivia ya venía a Italia. Fue denunciado a la Intendencia, surgió la idea de la famosa pileta de contención, pero no hay ningún plan para realizar nada. El expediente se archivó. Nosotros compramos una casa que la Intendencia permitió que se vendiera sabiendo que era inundable. ¿Quién es responsable? Plantean aquí. No hay que hacer ningún control, lo digo como escribana. Es decir, en los países del primer mundo, hasta para arrendar un inmueble, se van las inspecciones municipales y tiene que tener una temperatura determinada. O sea, que estas personas que reclaman, ¿la Intendencia permitió que se hiciera esta compra? El escribano que actuó, si la persona tiene que sacar certificado de los registros públicos, pero no hay ningún registro municipal que nos permita saber si son inundables, si no son... ¿Deberían existir esas inspecciones? ¿Está previsto por ley que exista? No, en el Uruguay no, para otras cosas, pero después la dejaron de lado, porque, por ejemplo, estaba previsto para las zonas de expropiaciones de bienes rurales y cuando empezaron a venir las forestales, bueno, ahora con la minería de cielo abierto, desapareció el registro de expropiaciones. En consecuencia, tampoco nos podemos enterar que si vamos a comprar un inmueble, está en zona de expropiación. Te enterás después cuando te empieza a pasar el puente por detrás y cuando lo hacen. Ahora, el tema es que yo estaba recordando otra cosa, a mí me gusta hacer símiles para que no bajemos los brazos. Estábamos hablando con Selva, yo lo vi por televisión, ella lo vio personalmente, la estupenda obra que se hizo en el Hospital Maciel, que realmente parece un sanatorio del primer mundo. ¿Qué hubo allí? Lo explicó el doctor Villar. Dinero muy agotado, porque realmente habló de cifras y yo dije, poquitísimo. Pero ¿qué existió? Gestión. Voluntad. Compromiso. Una gran capacidad de gestión del doctor Villar que realmente de solo escucharlo hablar, uno se da cuenta que personaliza los vínculos. Muy chiquito. Y un gran compromiso incluso del sindicato, porque Zunca firmó un compromiso que no paraba la obra. Yo traigo acá, orgullosamente, porque pertenezco a la comisión, soy la secretaria de la Comisión de Apoyo, orgullosamente traigo esto que ella dice porque vengo de ahí de la inauguración, es primer mundo. Desde el momento que una zona, una región, un barrio, un grupo de vecinos se organizan, juntan firmas, llevan a las autoridades pertinentes la denuncia, estamos hablando de compromiso, por lo menos por parte de los vecinos. Habría que ver qué pasa del otro lado. Vamos a mudarnos de barrio, porque siguen habiendo problemas, vamos a ver si directamente vinculados a saneamiento, esta vez se empeñaron. A ver. Nosotros tenemos, estas 10 viviendas, tenemos un retiro casi de 5 metros, de un lado y del otro. De aquel lado no tenemos nada, de este lado tenemos saneamiento, y nos corresponde a nosotros. Bueno, ahora resulta que estos vecinos que se mueran en esta casa vieja, que no tiene nada que ver con los otros, se agarraron en la mitad del patio nuestro. Se ocuparon. Se ocuparon el patio nuestro, que es donde tenemos, antiguamente teníamos los pozos negros, ahora tenemos las cámaras. Allá viene llamando. Bueno, entonces ahí donde están las cámaras, nos obstruyen. Nosotros no tenemos forma de pasar para ese lado. El fondo va pasando de un vecino a otro por cámaras, pero los caños son chiquitos así, porque están muy viejos. Cuando vienen de su obstrucción, ¿qué encuentran? La mitad de un vaquero. Cuando no encontramos bolsa de vidrio, que por los caños nuestros, imposible que pase. Siempre para obstruirnos, el pasaje de nosotros. Son los de al lado. Son los de al lado. Tienen problemas con todos los vecinos. Es decir, están metidos ahí adentro, pero no se dan con nadie. Y te tratan mal. No te dan corte ninguno. Te pasan por arriba. Cada vez nos cierran más a nosotros. Nosotros al principio, por este lado, llamábamos obstrucción y los muchachos podían pasar al fondo. Y de ahí de las cámaras limpiaban. Después ya para ese lado había orden de que los muchachos de desobstrucción no podían entrar. No la pagábamos. Tengo un libro acá lleno de fechas de obstrucción, de obstrucción tal día, tal día. Y es horrible. Se nos llena todo. Y eso que tenemos sanitaria, horrible. De llenarse me hasta el patio. No nos dan corte. Ellos se van al comunal y arreglan todo lo que quieren. Nosotros tenemos un metro y medio más. Ellos se adueñaron de ahí y se terminó. El comunal nos dice que nosotros tenemos que arreglar el saneamiento porque el saneamiento está mal hecho. Dice, ¿de qué esperanza? Estas casas, cuando se hicieron, ya se hicieron para saneamiento. Lo único que había que hacer es conectarse. Nada más, ya están todas las cámaras, todo, todo hecho para saneamiento. Le digo, bueno, la cosa es que nosotros solucionamos todo ese saneamiento y ahí tenemos ese problema. Nosotros ahora tenemos que pagar 2.000 pesos encima. Cuando ese terreno es nuestro y hace 10 años que lo estamos pidiendo. Acá converge, me parece, muchísimas historias, ¿no? Son muchos problemas en uno. Acá es como que tendría que ir, no sé si el ingeniero o alguien a poner un poco de orden y a ver, primero, estas órdenes, ¿no? Que no pasan los que limpian, no puede pasar fulano. Problema vecinal. Problema vecinal, me suena como la guerra de los Roses en una cuadra, ¿no? Sí, y de sanitaria interna, ¿no? Sí, exacto. Dentro de la manzana. Pero bueno, si el comunal está escuchando, está bueno que también tome nota. No sé, porque parece que hay una familia de discordia ahí, ¿no? En el lugar. A ver, señores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Votación hasta el momento. ¿Me la podés dar? Sí, como no. 32% de los que están votando dicen que están conformes con el saneamiento del barrio, 68% de la mayoría no lo está. Bien, querías agregar algo más de Telecita. En el centro comunal 12 se gestionó una compra de un trator con chirquera para cortar pasto, la barométrica está en malas condiciones y hoy por hoy y hoy por hoy están pagando una barométrica privada para intentar solucionarnos el problema. Y cuando lo otro que quiero agregar y nada más es que cuando las dos casas están dentro del mismo padrón se hace la gestión ante el centro comunal por el motivo de que las aguas servidas de un vecino de un pozo viene para el otro como le pasó a la señora al lado mío y me pasó a mí con mi propia hermana lo único que te dicen que la denuncia no la pueden gestionar ellos porque está dentro del mismo padrón y la multa va para la misma casa. Entonces yo le consulté a la arquiteta si ella viviría en mi casa en las condiciones que yo estaba viviendo y cuando leí el párrafo final de saneamiento que es obligatoriedad cada cual tener su cloaca ahí fue que me lo solucionaron recién por intermedio de la alcaldía porque todo el mundo se lava las manos cuando el problema está dentro del mismo padrón y somos vecinos dentro del mismo padrón porque la multa es general para todos y no entiendo cómo compraron una chirquera en lugar de un camión barométrica al cual hoy se le paga un privado la plata nuestra está yendo para un privado ojalá tuviera respuesta para eso vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el último tramo de esta boca es tuya hay muchísima gente digo porque estoy leyendo mensajes y mails que pide por favor que se les conecte es increíble a ver literal quiero que me quiero pagar quiero que me cobren quiero que me conecten al saneamiento como decían no realmente yo no sé a ver yo te escuchaba hoy Ceci cuando hablaste dijiste que te daba bronca y entiendo por qué que una vez más esto sea tan poco democrático y que sea necesario a ver que tengas que venir a un programa de televisión para que les salga bien o puedan solucionar el problema dos personas no pero ayuda ayuda está buenísimo pero la verdad en el fondo por supuesto que estoy de acuerdo con que no es el mundo ideal pero dentro de un mundo que no es ideal yo estoy muy contenta y orgullosa de que existe una instancia como esta boca es tuya y que por lo menos hoy de aquí yo he visto al ingeniero de la intendencia tomar nota de problemas en concreto por ejemplo de los vecinos de Lesica Jacinto Vera yo no sé pero por lo menos este archivo y documento existe para poder seguir haciendo presión es decir Maracaná tendrá que resolverlo por otras vías ya hoy se enteraron de que bueno no corresponde a saneamiento es de otra área qué sé yo me parece que por lo menos sirve de vuelta nosotros no vamos a estar ni en nuestra tarea hacer el seguimiento de si la intendencia les cumple pero bueno creo que acá no se trata de malos y buenos acá se trata en todo caso de que la vida te pasa por arriba y los tiempos te ganan y bueno pero acá hay urgencias y está bueno que a través de la tele aunque sea las autoridades se enteren ya que no siempre van al lugar de las urgencias que por lo menos se muestren planteamientos no son planteamientos individuales de casos individuales acá estamos hablando de barrios exacto entonces me parece que está representado en cada uno de ellos mucha gente por eso me parece muy importante esta instancia y me parece muy bien también que se tome nota a raíz de esto porque muchas veces lo que sucede que todos sabemos la burocracia de los expedientes se pierden en el tiempo entonces me parece que está bueno decir miren que nosotros tenemos acá algo pendiente y no es fulanito de tal ni menganito de tal son barrios que tienen cosas pendientes solucionables lo que nos gustaría saber a todos es en cuánto tiempo si es imposible saberlo faltaba una fecha una idea de fecha tentativa para Jacinto Vera no en el caso de Jacinto Vera es bien concreto una vez que se firme el contrato pero está el dinero el BID ya puso el dinero está el dinero está licitado está licitado ¿cuándo se firma el contrato? y el contrato en este momento está la comisión asesora haciendo su informe comisiones asesoras si eso suena tan largo no es una instancia después de 17 años estamos en la puertita yo te agradezco el buen humor te agradezco pensar de todo por el buen humor si es parte Aníbal muchísimas gracias por haber venido Martín lo mismo es parte del procedimiento Liliana los demás vecinos que también se trasladaron hasta aquí en el día de hoy ingeniero muchísimas gracias a usted también que estuvo aquí no me dejaste contestar 24 meses es el plazo total ah bien pensé que ya iba a empezar a cuando uno empieza a dar largas porque no tiene respuesta se firma el contrato 24 meses 24 meses dos años más que no pueda haber inauguraciones parciales porque en ese contrato va a haber 5 tanques no solo el del liceo hay que cortar cintas va y ahí la fecha se va a acertar pero vamos a ver el lado bueno gracias los tanques son estructuras independientes y no necesariamente se van a hacer consecutivamente son las reglas de juego en dos años no te vas a ir de ahí una estará pronto antes mientras las 5 cintas no la corten distintos intendentes no hay problema ahí está gracias a todos por habernos acompañado muchísimas gracias como cierra la votación cierra así con la mayoría de la gente diciendo que no está conforme con el saneamiento de su barrio 68% por el no 32% está conforme tiene trabajo director tiene trabajo ingeniero gracias por habernos acompañado chao chao de su barrio no